O sea, que decís que solo que han mandado sacar las banderas fuera del recinto porque el delegado de la territoria, el de la Junta, el delegado del gobierno El delegado de la Junta en León El delegado de la Junta en León dice que actos políticos están prohibidos Y entonces amablemente las han sacado, o sea que tampoco van a obligar las y han dejado solamente de las republicanas, pero las de partido fuera Sí, sí, sí Y las ha sacado, o sea Sí, 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 pues no lo sabía Un detalle por su parte Sí, un detalle por su parte, sí, sí, la verdad Nos ha quitado el trabajo Bueno, gracias Ricardo El dueño de la cámara, aquí lo tiene Se pone debajo de la bandera de la juventudes, pero por mucho que él crea, no se le va a pegar nada de joven Cada uno tiene que apechugar con los años que tiene Porque por mucha bandera de la juventudes, los cuarenta y muchos son cuarenta y muchas Eso es el montaje del director Míralo, ahí lo tiene Míralo, ahí lo tiene Una sonrisa, Mauri Ole, ole Pongan el periódico debajo Sí, es ahí ¡Gracias!